En lo que le doy es en el rollo del streamer, porque a mí eso me parece que no es serio. Porque además si lo hace el jefe lo pueden hacer todos los demás. Imaginemos que ahora a las 8 empieza el stream de Unai Simón, pero en otra habitación empieza su stream Jordi Alba. En otra lo empieza Busquets, que reúne a Ferran Torres y a no sé quién. En otra lo empieza No sé cuánto. Entonces, si lo hace el jefe, ¿por qué no lo van a hacer todos los demás? Eso es evidente. Y pongo el ejemplo más cercano. Le preguntaba el otro día a Juanma, ¿tú crees que es serio que tu entrenador Abelardo, el del Sporting, cada uno que piensa en su equipo, esté de streaming todos los días, una horita, a mí no me parece serio, pero bueno. Yo es que a Ancelotti no lo veo en eso. Pues piensa en Xavi, piensa en una imagen. Es que no es normal. No, has dicho pensar en su equipo. Yo es que me parece que es un entrenador sobre todo. Y además, en este caso, el seleccionador que está representando al país tiene que tener una imagen para mí un poquito más seria. Que sí, que es actual, que a lo mejor es para las redes sociales y para todo esto va... Pero yo creo que en el cargo que tienes va lo que tú puedes hacer y lo que no puedes hacer, ¿no?